qué consejo usted le daría a las personas que compran carros viejos el consejo que le voy a dar es póngase a ahorrar y cómprase algo más moderno que el carro viejo sale más caro que un nuevo así es ya lo sabes el que compra carro viejo nada más tiene dos días de felicidad cuáles son el día que lo compra porque tiene la fiebre dice tengo un carro y el día que lo vende porque salió de ese tormento eso sí es verdad claro así mismo mire el que tiene carro viejo siempre anda con las uñas que parecen una retenedora como viene grasa y mi madre estaba y el carro viejo es como la tabla del 2 como la tabla del 2 usted le compra dos piezas y se le dañan 4 no relajes mire yo tengo un amigo el hermano de felio humor que él compró un carro viejo y me dio una bola y pensé que hay que darle ánimo al dueño el carro y le digo yo pero ese carrito nada más está feo por fuera y me dice y eso que ustedes no saben ese me metí yo a pedernales hoy como que está bueno mire el carro le salió como en 300 mil pesos con la pieza que le metió y lo estaba dando en 100 y nadie se lo quería comprar un día iba a cruzar el peaje y le dicen son 60 dice bueno yo lo estaba dando en 100 pero para lo así que yo quiero salir de eso gracias